Hola a todos y bienvenidos al décimo video de la colección de cascos de Star Wars. En esta entrega presentamos el casco del piloto del AT-AT, que significa All Terrain Armor Transport, o en español, Transporte Acorazado Todoterreno. Veamos qué trae la revista. Lo primero que nos muestra esta revista es el asalto terrestre a Hoth. Después de destruir la Estrella de la Muerte, la alianza rebelde se resguardó en el planeta helado de Hoth. El imperio mandó droides sonda a muchísimos planetas para encontrar a los rebeldes. Y fue aquí donde los encontraron, mandando los icónicos AT-AT. Aunque estos vehículos tenían un blindaje muy alto, los pilotos del AT-AT llevaban consigo trajes que les permitían respirar y tener calefacción, y estar preparados para cualquier cosa que le podría pasar a la cabina. Generalmente, los pilotos iban en parejas. Aquí tenemos las fotos, más detalladas. En todos los ángulos, para más detalle. En armas y uniformes, tenemos a los droides imperiales. Como unidades astromech. El droide de la Estrella de la Muerte. Que serían droides de protocolo. Y los ya conocidos droide ratón. Estos droides llevaban mensajes y podían escoltar tropas al punto de reunión donde se requerían. Al tener información valiosa dentro de ellos, eran muy paranoicos y en cualquier situación sospechosa salían corriendo. También tenemos al droide interrogador, que lo usaron con la princesa Leia para encontrar la base rebelde. Y el droide sonda imperial. Este fue el droide que encontró a los rebeldes en el planeta Hoth. Ahora veamos el casco. Viendo las fotos de referencia. Tenemos una mejor percepción de este casco. Y dos lugares que se me hicieron interesantes de ver. Es esta parte de aquí enfrente. Y a los lados. También por adentro. Donde no están pintados. También me gustaría un retoque. En esta parte de aquí. Nos falta un punto rojo de este lado. Un par de detalles por acá. Y lo que no entiendo es esta línea roja. Ya que en la revista no viene ninguna referencia acerca de eso. Las pinturas que voy a usar son. Acero de Model Air. Negro brillante de Tamilla. Heavy charcoal. De Game Color. Y Dragon Red. De Army Painter. Con un pincel fino. Lo único que vamos a hacer aquí es. Darle un pequeño retoque. Esa parte roja. De todas maneras también la vamos a retocar. Entonces. Ahorita no importa mucho. Que tenga pintura. También vamos a retocar. Estas partes de aquí arriba. Continuamos con las partes rojas. Dejando ese punto plateado hasta el final. Y colocamos el punto rojo que nos falta aquí. Y quedará de esta manera. Pintaremos los detalles que están en esta zona. Ahora toca usar el negro. Y lo vamos a aplicar. Adentro de. El casco en esta zona. También pintaremos arriba. Donde no llegó la pintura. Y de este lado también. Y por último. Utilizaremos el gris oscuro. Para pintar este lugar. Y como último detalle. Dos puntos rojos. Y terminamos. Y terminamos. Los cascos me gustan más de esta forma. Ya que son más cercanos al real. Y mostrar todos estos detalles. Le da más vida al casco. Si les gustó el video. Denle like. Comenten por favor. Sus opiniones debajo de la descripción. Muchas gracias por suscribirse. Y nos vemos en la próxima.